Niño bonito, ten corazón, dame un cachito de tu ilusión. Ven amor mío, ven a dormir, ven que hace frío, ven junto a mí. Los ojos se le cierran a mi cariño, y al pícaro del sueño, ronda mi niño. Durmiendo me sonríe, ya está soñando, que un angelito rubio lo está esperando. Deja que espere el rayo de luz, nadie me quiere, quiéreme tú. Rosa temprana, venga a soñar, tú con la nana, yo con el mar. Mi niño siempre sueña, con su angelito, quien fuera pa' mi niño, sueña chiquito. Rosa temprana, venga a soñar, tú con la nana, yo 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 con la nana. Rosa temprana, venga a soñar, tú con la nana, yo con la nana, yo con la nana. Deja que espere el rayo de luz, deja que espere el rayo de luz, nadie me quiere, quiéreme tú. Rosa temprana, venga a soñar, tú con la nana, yo con el mar. Rosa temprana, venga a soñar, tú con la nana, yo con la nana, yo con la nana, yo con la nana. Gracias.